Ella es Paola Daley, nuera de Victoria Rufo Como tal vez ya hayan visto, uno de los hijos de Victoria está nada de convertirse en padre, una noticia que si bien lo tiene emocionado también lo tiene un poco asustado. No obstante, pese a todo, José Eduardo Derbez y su pareja Paola Daley finalmente se decidieron a compartir su grata noticia que a la familia ha dejado maravillada, y bueno, ciertamente algunos se preguntaron quién era la susodicha mujer, pues podrían especular que se trata de una casa fortunas o tal vez incluso de una empresaria exitosa, y eso es lo que ahora veremos. Entonces, primero que nada cabe resaltar que entre Paola y Eduardo existe una diferencia de edades de 10 años, pues ella tiene por el momento 21, y el 31, siendo este uno de los motivos que ha extrañado a algunos usuarios, o sea, creen que no es muy normal que una mujer tan joven se haya fijado en un treintañero, pero bueno, sabemos que la susodicha es una influencer y beauty designer, quien también es apasionada por la moda, por lo que trabaja con algunas marcas y a su vez realiza campañas publicitarias así como diversas colaboraciones, además constantemente interactúa con sus seguidores, lo que le ha permitido abrirse un espacio en el mundo digital, y es que su belleza también le ha abierto varias puertas, entonces, en algún punto de su vida conoció a José Eduardo Derbez a través de Instagram, un día en el que él le mandó un mensaje contestando una historia suya, y así comenzaron poco a poco a hablar, la conversación fluía bien y después surgió el amor, así que comenzaron a verse y los sentimientos fueron reafirmados, y bueno, tal vez algunos esperarían que con su relación y su belleza, ella pudiera unirse al mundo del espectáculo como su pareja y su suegra, pero la cosa no fue así, pues se mantuvo ajena de ese lado al no interesarle. Asimismo, en sus redes sociales Paola sube algunos tutoriales de moda y tips de belleza para sus seguidores, quienes desean lucir atuendos formales o casuales, mostrando a su vez algunos ejemplos de la ropa que ella combina cuando acompaña a José Eduardo a algún evento público, pues está dispuesta a apoyarlo con sus emprendimientos, además cabe resaltar que todo esto la ha llevado a ser bienvenida en la familia de Victoria Rufo, donde mantiene una buena y sana relación con todos, lo que también la ha hecho sentir muy bien aceptada, y aún más en estos momentos de embarazo. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!